Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Deminion desde Rogue Legacy Vamos a continuar por aquí porque quiero hacer una run simplemente para ver si consigo cagarme Cagarme, cagarme en el pecho, cargarme ya de una primera vez al vestuario, a la MEG Que de verdad que me está reventando el colega Así que nada, no tengo pasta para comprar nada en esta run Bueno, pues básicamente como nos quedamos, son 656 de oro, no es que tenga mucho, pero bueno, algo es algo En cuanto a las runas que tengo, tengo la Trick Rune esta Que podría estar bien a lo mejor para ganar un poco de mana Puesto que los bárbaros no recuperan, pero vamos, que no puedo comprar esta mierda Así que me como tremendo mojón, vamos para adentro y ya está Si no sabéis de que va el juego, no sabéis que es lo que ha pasado, etc, etc Os recomiendo que veáis el directo, un directillo que hice en Twitch Que bueno, particularmente esto va a ser un gameplay suelto Simplemente vamos a ver lo que es el tema del boss este Y si hay suerte, pues me lo cargaré Y si no hay suerte, que suele ser lo habitual, pues ya está Pues me cagaré en el pecho del bicho en otro momento Y ya está, no pasa nada Vale, vamos a ver si podemos llegar más o menos fácil Ahí, vale Al boss Que voy un poco con esa idea, o sea, no me voy a entretener en recoger dinero Ay, el hipergonadismo Es verdad, empujo a los enemigos, pero como lejos de narices, vale No es lo mejor del todo Es verdad, no me acordaba Que tengo ese Thraid Bueno, pues básicamente empujo a los enemigos y los mando a Mordor, vale No vamos a romper nada de todo esto Vamos a pegarle este Este sí ¡Y! Que me pilla Este sí lo vamos a matar Porque me va a estorbar en el camino Esto ya me da un poco más igual Lo que sí Vamos a entrar rápido Salimos Ahí Bien Y ya está Le hicimos la 314 No rompas cosas Vale, vamos a ver Mejora No, realmente no Esto incrementa Incrementa el daño en un 10% Que no está mal Normalmente hago 19 O sea que estaríamos metiendo pues más o menos unos 20 y tantos No es mucho Y con esto tenemos Para crear una plataforma de semilla, ¿no? Pero... ¿Qué me sirve esto? Al hacer una recuperación aérea creo una... Bueno, me da igual Y este simplemente pues me incrementa el daño en 10% Lo que pasa es que me reduce la vida máxima, ¿vale? No la vida sino la vida máxima en 60 y tanto No me parece que merezca tanto la pena esa reliquia Como para reducirme la vida máxima Sobre todo teniendo en cuenta que vamos a por un boss Vale Bien Bien No le pillo desde aquí Uh, se ha ido para atrás Si no lo intentaba enganchar con esto Pero... No lo podía poder enganchar desde aquí Vale Uf Uf Madre mía Espérate El fuego ¿Os acordáis cuando he dicho No me voy a entretener en matar todo lo que me encuentre? Bueno, pues Es el momento Ah Vale Quiero irme de aquí en realidad Pero ya que he recibido daño Ya vamos a ver si terminamos esto Más que nada porque me dan recompensa Que bueno, pues que... No es por el oro ni la plata Sino por lo que me han dado por ahí Vale A pastar Y me queda por aquí Esta Y la Venga Perfecto Venga Recojamos El tesoro Uh Una runa Vale Perfecto Ya lo utilizaremos Vámonos de aquí A ver si recuperamos por aquí algo de vida No, pero bueno Conseguimos un poco más de armadura Joder Vaya cabezazo le he pegado a ese, eh Vaya cabez... Hola A ver Buena habitación Cócate eso Que es tuyo Vale vida Ya está No me interesa Vale Vamos a incrementarnos la vida máxima 406 Así que tenemos que recuperar vida Antes de llegar al boss Eh Con el boss recupero vida O sea que dentro de lo que cabe no está mal Pero Eh Bueno pues hay que Venga vámonos Uf Madre mía Que cerca ha estado Es que estos son habitaciones Que son tesoros Pero es que no quiero No quiero jugármela Quiero Vamos a romper todo esto Esto sí Lo recojo simplemente porque Puedo sacar de aquí Cosas Vale Hay veces que ahí te dan vida No ha sido el caso Pues ¿Qué le vamos a hacer? Vale Vida Perfecto Perfecto Y todos estos de por aquí No los podríamos cargar Pero realmente Es que ni Ni me interesa Por lo que os digo No tengo No tengo nada Que me recupere Que me recupere Lo que es vida Por Por matar enemigos Con lo que me da un poco igual Y esto Hemos venido hasta aquí abajo Pero para nada Realmente Bueno vamos a quitar esto Que no me apetece que me den Nos quitamos ya este Y objeto fuera Vale Vámonos Vale Vamos a continuar Por este lado A lo mejor Esto es una habitación sencilla Nos quitamos a este Ya puedo bajar Nos quitamos a este Y ese me da igual Vámonos Por aquí arriba a lo mejor No Madre mía El hipergonadismo Es que los Los manda A mordo Me he llevado ahí Como 80 golpes Y no entiendo muy bien Por qué Pero vale Vale Tenemos dos habitaciones aquí Y hacia abajo Tengo también continuación Vamos a mirar Estas dos habitaciones Por si acaso Hubiera algo Que ya vemos que no Por ahí no va a haber Continuación de nada Así que Joder Mira que lo estaba viendo Digo yo creo que va Va a volver Pues si Ya está Esta es la habitación Muy bien Bueno Hemos dejado por aquí Cosas que poder romper Si Por si encontramos algo Me hace falta vida Antes de llegar al boss Definitivamente Vale Vamos a mirar Esta habitación de aquí Vamos a hacerlo hacia arriba Y hacia abajo Nada Ok Por aquí Aquí está el boss Me hubiera gustado Encontrarlo antes La verdad Vale Recuperaría vida Pero no recuperaría Toda la vida Que me hace falta Aquí no voy a poder Recuperar nada Así que vamos a mirar En la otra sala Esta de aquí a la derecha Por si acaso Bueno Este es buen sitio Que no me hayan dado Todavía nada de vida Ojo eh Vale He recuperado algo Ojo Cuidado eh Vale Aquí podemos recuperar También Hay barriles Hay cosas Ey no Mátalo Ahora A ver si por aquí Macho Que difícil eh Vale Pues nada No hay en ningún sitio A ver aquí arriba Vale Buen sitio también Más que nada Porque son habitaciones Sencillas de limpiar Porque los pillo Desde abajo Entonces Si controlamos El salto No deberíamos De tener problemas Rompemos todo esto Nada de vida Tío O sea He encontrado En no se cuantísimas Cajas Uno Solamente Bueno Cajas Barriles Realmente O sea no me interesa Hacerla Porque me voy a hacer Pupa casi seguro Y lo que quiero Es recuperar No perder Vale 75 de vida máxima Me parece perfecto Ahora si Nos vamos a por el boss Venga Vámonos Y para dentro Uff Venga Estiramientos Aquí está nuestro señor Más o menos Los movimientos Ya no los conocemos Vale Vale Me puedo acercar Vale Uff Se han ciscado con el ataque este Por mi perfecto Ah Vale Vale No se que va a hacer Vale Hay veces que se queda fuera de pantalla Y al no verlo Es una putada Venga Segunda fase Va a lanzar su Super ataque De ahí siempre me tiene que pillar Macho Yo no se como se las apaña Vale Salto Cuidado Salto Ah Me lo he comido Que va a hacer Vale Me pillo Vale Esto es un poco falso Porque ahí No hay espacio Para darle Pero vale Ok No Muérete Hombre amigo Vos he hecho Al límite Eso sí Mea culpa Hacerlo al límite Porque Porque me he lanzado Ya como un loco Allá al final Podía haberlo jugado Un poco mejor Pero Hecho Mil Y cien Estupendo Primera puerta Rota Ya está No es difícil Porque no es difícil El boss Pero Pero oye Hay que venir con bastante daño Y con bastante vida El bárbaro Casi que es el que más os recomiendo Para poder hacer esta mierda Porque vamos Madre mía Bueno Me queda para dar un par de vueltas No creo que tarde mucho en morir Estoy a 37 de vida Y salvo que ahora De pronto Empecemos a encontrar sitios En los que Me recuperen Porque sí En general Me imagino Que vamos a estar Jodidetes Vale Vamos a intentarlo Por aquí Venga A ver si viene esta Que hijo de puta Se ha estado esperando No ha atacado en todo el rato Hasta que no ha pasado la ola Bueno No pasa nada El objetivo Está completado Que era básicamente Acabar con ese boss 12 minutos de vídeo Increíble Increíble Pero ya está hecho Estuario completado Nos hemos matado ya el primero Y bueno Buenas recompensas 2620 Con esto vamos a poder hacer cositas No sé si cada vez que entremos en una run Vamos a poder volver a matar a ese boss No lo sé Pero estaría interesante Bueno Vamos a cogernos el síndrome de la fatiga crónica Simplemente para mirarlo Y bueno Ya veis El juego Es muy Muy de tener que estar pendiente Exactamente De que es lo que vamos a hacer Por donde vamos a salir Etcétera Incrementa El dinero Obtenido de algunos De los De los Malus estos Por decirlo de alguna forma De las Penalizaciones Pero Yo voy a seguir por aquí Con la vida Ahí estamos Y Vamos a desbloquear al cocinero Me apetece verlo Vamos a jugar una run Simplemente Ya el objetivo está conseguido Pero vamos a jugar una run Con el cocinero Simplemente porque podemos Es que Me parece increíble Oh Se hace comida Y recupera vida Es increíble este tío Ya está Acabo de tener Nuevo personaje Al que voy a adorar Vale Incrementa la adoración De los efectos de estado Incrementa La capacidad máxima De mana Que realmente Para lo que llevo No es mala cosa Y ahora mismo llevo Equipada esta Que es básicamente Para ganar armadura Por cada vez que Conseguimos una Una poción de mana Que me interesa Bastante más Lo otro está bien O sea Son buenas runas La verdad Pero prefiero esta Vale Y la habilidad esa Me imagino que la puedo utilizar Como máximo dos veces Pero oye Eso es un plus Es un plus Porque No tiene mucha vida El personaje Así que estaría Bastante bien Conseguir Algunas runas De estas De incremento Y va con una sartén O sea A mi ya con eso Me ha ganado Pum Sartenazo Ah Y encima todo Añade el efecto De quemadura Pues que Que más queréis Amigos O sea A mi El personaje Me ha ganado No se vosotros Vale Hasta luego Una maravilla Vale Eh Por arriba Buf Buf Vale Vale Ok Te lo compro Y esto es por gusto De matarlo todo Pero oye Si puedo Limpio Vale Este también tiene dash Que Me ha dado un poco La sensación Digo No se si tiene dash Porque Me ha dado la sensación De haberla apretado Y que no Que no funcionaba Y no tiene mucha vida Pero claro Si tiene las recuperaciones Esas El personaje este Es maravilloso Limpia muy bien Pero muy bien Además con el tema Además con el tema ese De automáticamente Tener el daño De quemadura Es que eso es maravilloso Es quizá uno De los efectos Que más me gusta En este juego El tema del Daño por quemadura Vale Que no te golpeen Claro Hombre Guapi Vale Aquí arriba Esto ya lo mire Eh Porque en el directo No lo leí Básicamente Pero bueno Eh Lo que viene a decir Ahí arriba Cuando entramos por esa puerta Que lo mire en el directo Eh Básicamente nos dice Que yendo A la puerta de Agatha Desde ahí Hay un pasadizo Vale Que bueno Pues que está hecho Para que Para que la gente Pueda cruzar Al otro Al otro sitio Que falso No se había muerto Todavía Buen efecto Eh O sea Realmente Buen efecto Vale A pastar No llego A matarlo De una Pero Pero casi O sea Está muy bien Tío Bueno Esto es dinero Paso de dinero Quiero Quiero intentar Encontrar Cosas 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 que hagan Suceduras Vale Y Vamos a tener que ir Por aquí Abajo Uf Vaya engaño Guapo Me acaba de hacer esta Eh Pensaba Pensaba Que no iba a atacar Pero si Si Vale Vamos a ir Por aquí Hacia abajo Que es más sencillo Creo yo Uf Durillo Esa zona Eh Para pasar El tonto golpe De venta en farmacias Vale Puede Puede ser Puede ser Que haya Hecho que El ataque Lo refleje Vaya Vaya Digo Me había dado La sensación De que había reflejado El proyectil Pero no No lo tenía Del todo Claro Pues si Pues si Oye Pues el cocinero Ojo Cuidado Me parece Que está muy roto Este personaje Vale Daño De quemadura Refleja Ataques Se puede curar Dos veces Durante la run Tres veces Perdón Espera que te enseño Lo que es el fuego Toma Quémate Por favor Sigue Sigue Espérate Que viene Que viene Papagoso También Joder Tío La cantidad De proyectiles Que lanzan Los reyes Estos De Del flamelock Que son Solock Se llaman Vale Ah y encima Atrae También Los Espérate Espérate Esto A ver Que es De los De los temas Estos Vamos a ver Si esta Saul Todos los Hechizos Y talentos Tienen Cooldown Vale 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 Que no sabía Lo de la fatiga Crónica No sabía Exactamente Si a lo mejor Era alguna De las cosas Que estaba Haciendo Que el personaje Atrajera También Las cosas Obtenidas Pero no No Eso lo tiene Él Porque es El putísimo Amo Y ya está A ver Que me vas a dar Al final Y no me apetece Nada Por aquí Es que es Maravilloso Toma Que encima Te le proyecto Le proyecto Al ataque Y le he dado Al otro Perfecto Vale Vamos a ver Que me ofrecéis Caca Esto es lo único Que puede estar bien Que básicamente Bueno pues Hago un 75% Más de daño Cuando estoy en el modo Invulnerable Después de recibir Un impacto Pero nada Y este es el 5% De probabilidad De matar Automáticamente A los enemigos Que son caca Pero Joder Bueno Ah proyecto También los Bastante bien Proyecto también Los huesos Los convierte En una especie De bola de fuego Y lo proyecta Guay Hay algo Que podemos decir Malo De este señor Mira como juega Al tenis Bueno Me lleva el golpe Por su normal Básicamente Vale Esto es el 75% Más En cada quinto golpe Que esto si lo voy a coger Porque esto si está bien La verdad que Tener un quinto golpe Que pegue fuerte Al principio No me parecía Muy importante Pero sobre todo Cuando estás pegando Continuamente En un boss Y cosas por el estilo Está muy bien Porque sabes que al final Va a haber un ataque Que le vas a zumbar En serio O sea Venga solo Ven aquí Toma Te lo explico Hasta luego Estoy sacando Un montonazo de sangre Esta Que es para mejorar Cosas Pero no he encontrado Todavía En que utilizarlo Limpia muy bien Este personaje Bien Bien Vida Perfecto Vale Tengo que Quitar todas estas Y no recibir ningún golpe Vale A ver Que veamos por donde Van a rebotar Vale Joder Es que mira eso Eh Cruza ahora Dale Ah Mierda Me faltaban dos Solamente Me la he jugado Y a saltar Porque pensaba Que me iba a dar tiempo A pasar Y me ha pasado Lo mismo que ahora 61 de daño Ojo Cuidado Me han reventado Pero va a ser bien Abrir cofres Restaura vida Que puede estar muy bien Y me puedo ir Y llevarme el 30% De oro Como llevo 22 minutos De vídeo Que no está mal Yo creo que Morirme Sería una buena opción Porque en total Tengo 31 de vida O sea que tampoco Tampoco es que vayamos A conseguir mucho más Pero Claro Tenemos esta mierda Esa es la historia Por eso no me voy Eh Vale No vamos a coger la otra habilidad Porque no me gusta mucho Y nos vamos a ir De esta zona Vida No Vale Vamos a venir por este lado Y a ver que ocurre Vida No Pero bueno Hemos conseguido mana Vale Este boss Ya está Aquí ya no podemos entrar Que esto era un poco Lo que quería comprobar Y ahora deberíamos De continuar Por la siguiente área Que no sé cuál es A ver Nada por aquí Nada por allá Vale Acción relativamente sencilla Y recuperamos vida Uff Que cagada He caído las dos veces Encima del enemigo Bueno No pasa nada Suceduras Dejo por aquí el vídeo Hemos conseguido matar al boss Cosa muy importante Y desde aquí Ya podemos continuar Y ya podemos coger A los Cocineros Que tienen muy buena pinta Me gusta mucho Me gusta mucho ese personaje Nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Y ya no a la lech Bien Que no a la lech Y ya no a la lech